Ya estamos en México, elecciones 2024. Vamos con la información. Para el gobierno del Estado de México es prioridad garantizar la seguridad durante el proceso electoral para candidatos, candidatas y la ciudadanía mexiquense que habitan los 125 municipios de la entidad. Así lo informó esta tarde el secretario general de gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, quien indicó que el gobierno del Estado tiene total capacidad para garantizar paz y seguridad en todo el territorio mexiquense para que la jornada electoral se desarrolle en armonía y la ciudadanía puede ejercer su voto de manera libre. Recordó que el pasado 19 de marzo se instaló la primera mesa política donde el gobierno del Estado, junto con todas las fuerzas políticas, tienen el interés principal de garantizar que el próximo 2 de junio la ciudadanía salga a votar en un ambiente de paz.